Sí, leyeron bien. Santa Biblia. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense porque comenzamos. Hola amigas, bienvenidas a Momentos, Tentación y Detalles. El día de hoy quería mostrarles esta nueva adquisición que es la Santa Biblia Diario y Personal en su versión NBI y quería mostrárselas por lo siguiente. Si se fijan, el tamaño, esta es mi mano, este es un lápiz, es muchísimo más grande que una Biblia normal. Ustedes se preguntarán por qué estoy mostrando una Biblia en el canal de Scrap y de Planer. Bueno, la respuesta es súper sencilla. Es porque quiero comenzar en ella mi diario personal, efectivamente. Y este tipo de Biblias, además de ser una preciosidad, o sea, miren, Biblia con foil, rosada, preciosa, en sus acabados. Miren. La particularidad que tiene esta Biblia es que tiene estos espacios a los lados con líneas en los que se puede dibujar, en los que se puede escribir lettering, en los que pueden, en el fondo, usar de diario creativo. Se puede, es cierto, leer lo que dice la Biblia y podemos hacer nuestra interpretación aquí en los costaditos de cada una de las páginas. Si se fijan, tiene una letra súper más grande que lo normal, tampoco excesivamente, pero es bastante más grande de lo normal y además tiene un bloque, ya, o sea, una franja en una columna, digamos, lo que hace la lectura muchísimo más fácil. Como les digo, se las muestro porque, porque creo que a quienes siguen mi canal también son, tienen un alma creativa igual que yo, así que creo que les puede interesar el hecho de poder practicar el arte, journaling, los dibujos y lo que ustedes quieran, como quieran interpretar el estudio de la Biblia o la Biblia, lo pueden interpretar y queda precioso. Yo les voy a dejar unas fotitos aquí para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. El Bible journaling es como un movimiento que está hace, bueno, un tiempo ya y la verdad es que yo andaba buscando una Biblia como esta en la que poder comenzar a practicar el Bible journaling y pillé esta Biblia, la pillé aquí en Chile, en las librerías cristianas está como 25 mil pesos aproximadamente y yo la encontré a 9 mil. Es una librería que se llama Librería Vida que está en San Diego, en Santiago y yo la pedí online y nada, quería mostrárselas a ustedes para que la pudieran ver si es que les interesa este tema poder hacer a lo mejor algunos videos creando páginas como las que les mostré. Quiero contarles también que este movimiento ya tiene tanta fuerza que por ejemplo marcas como marcas grandes como American Craft ya tiene materiales exclusivos. Si ustedes saben las Biblias tienen un gran magia especial de hoja hoja de Biblia entonces hay ciertos materiales que se pueden usar y otros que no y por ejemplo American Craft ya sacó qué sé yo lápices plumones destacadores una línea completa de stickers y un montón de cosas incluso tienen bueno ya está hace tiempo si saben tienen una colección de papeles de scrapbook con para toda esta temática así es que las invito yo estoy participando también en un grupo que me ayudó a escoger la Biblia que es Bible Journal en Chile se lo voy a dejar linkado acá también porque ahí hay un montón de inspiración las chicas me ayudaron a escoger cuál era la Biblia que necesitaba si diario personal o la otra que es como cómo se llama la Biblia de Estudio así es que eso las dejo invitadas al grupo porque allí fue donde yo decidí comprar esta Biblia como les digo a 9000 donde en librerías tradicionales estaba como a 25000 y me llegó directo a mi casa así es que eso si quieren participar de este movimiento de este lindo movimiento y quieren tener otra posibilidad de utilizar sus lápices de utilizar sus materiales y de crear ya de hacer arte en lo que sea ya sea nosotros siempre andamos buscando dónde poder poner nuestros watchits poner nuestros stickers tenemos los planners tenemos las libretitas tenemos yo tengo un montón de álbumes de scrap y creo que esta es una buena instancia como para poder seguir haciendo arte esta vez con la palabra esta que está en la Biblia y que puede ser también un momento súper lindo para nosotros así que eso si les gusta este tema avísenme para poder seguir haciendo videos a lo mejor como les decía con alguna página no lo sé no sé si es un tema de interés para todas pero quería que supieran que voy a estar también realizando mi diario en esta Biblia que me permite crear y expresarme leyendo esto que además es mucho más entretenido poder hacerlo de esta forma que que leyéndolo en otra Biblia que a lo mejor no tenga espacios para poder decorar y que eso hay que personalizarla y para que sea cada vez más mía así que eso es un video cortito que les muestro incluso bueno esta Biblia tiene antiguo nuevo tratamento tiene qué sé yo descuento en la parte de atrás tiene el plan de lectura esto no debe salir en YouTube pero tiene un plan de lectura entonces pueden seguirlo nos va indicando digamos cómo leerlo aquí hay otro plan de lectura en el fondo es hay que estudiarla y verla qué es lo que les conviene más a cada una así que quieren seguir en plan de lectura simplemente abrir una parte y leer e interpretar cualquier parte que uno abre de la Biblia eso ya es a gusto de cada una como les digo esta Biblia es de la nueva versión internacional diario personal antiguo testamento está más o menos así distribuida y nada creo que es una nueva oportunidad una nueva forma no, no una nueva en realidad pero para mí una una oportunidad de volver a reencontrarme con con esto en ningún caso se van a encontrar en el canal con interpretaciones ni a mí hablando de la palabra sino que simplemente quizás en algún proceso creativo eso sí que es de lo que va este canal en particular así que eso les dejo la inquietud les dejo los links de donde la compré por si alguien quiere también hay en otros colores ustedes saben que estando esta no podía dejar de comprar esta hay una turquesa y hay un montón de otros diseños así que las dejo invitadas a ser parte de este movimiento que yo también estoy comenzando que es el Bible Journal y les dejo los links a los grupos de Facebook y de Instagram de las chicas maravillosas que conocí y que me han introducido en este movimiento un besito que tengan un feliz domingo chao ¡Gracias!